Tenemos abierto siempre el espacio los dos primeros fines de semana de cada mes, es decir, que las exposiciones durarán 15 días, con horarios de viernes, sábados y domingos. Los viernes serán desde las 8 hasta las 9 y media de la noche, los sábados podéis ir desde las 6 y media de la tarde hasta las 8 y media y los domingos por la mañana desde las 11 y media hasta las 1 y media. Por tanto, como digo, serán el primero y el segundo fin de semana de cada mes.